John and the tree. Juan y el árbol. John wants to build a house next to a forest. In the forest there are lots of trees, flowers and animals. There's a lay too. Juan quiere construir una casa junto al bosque. En el bosque hay muchos árboles, flores y animales. También hay un lago. John takes his axe and goes to the forest. He talks to a tree, I need wood to build my house, he says. So the tree gives John some wood. John's friends visit him. They like his house. Juan toma su hacha y se va al bosque. Él habla al árbol. Necesito madera para construir mi casa, le dice. Entonces el árbol le da a John algo de madera. Los amigos de John lo visitan y les gusta su casa. John and his friends go to the forest and cut out more and more and more trees to build more and more houses. Soon there are not more trees. Juan y sus amigos van al bosque y cortan más y más y más árboles para construir más y más casas. Pronto ya no hay más árboles. There aren't any flowers. There aren't any animals. The lake is dirty. The people are sad and thirsty. John goes to the forest. What happened? John asks to the tree. You cut down the tree in the forest. Now the animals don't have food to eat or place to live. No hay ningunas flores. No hay animales. El lago está sucio. Las personas están tristes y sedientas. Juan se va al bosque. ¿Qué pasó? Juan pregunta al árbol. Tú cortaste el árbol, los árboles en el bosque. Ahora los animales no tienen comida para comer ni lugar para vivir. The lake is dirty, so there aren't any fishes, says the tree. What can I do, asks John. Plant trees and clean the lake, says the tree. John and his friends plant trees and they clean the lake. Now the trees are tall and have leaves. There are flowers. The animals are back in the forest. There are fishes in the lake. The forest is cool again. Everyone is happy. El lago está sucio. Entonces no hay pescados, dice el árbol. ¿Qué puedo hacer? Pregunta John. Planta árboles y limpia el lago, dice el árbol. John y sus amigos plantan árboles y deciden limpiar el lago. Ahora los árboles están altos y tienen hojas. Hay flores. Los animales regresaron al bosque. Hay pescados en el lago. El bosque está lindo nuevamente. Todos están felices. The end. Thanks for your attention. El fin. Gracias por su atención. Miss Mary.